Mira, mira, extrañamos, extrañamos a Julián, pero hicieron la mejor elección, teníamos a Giseta aquí. Gracias, gracias a Dani. Cuéntame, ¿con quién vienes, Dani? Traje aquí mis dos primas, no, en serio. Ella es Gianni, vocalista de Cherry Clan, y ella es Glory de Forest, son dos de las bandas que van a estar mañana en Hard Rock Café. Tenemos un evento benéfico, que se llama Rock Together, a beneficio de Indra Cordero, paciente de cáncer. Ay, qué bien, qué bien, pero por favor, siéntense para hablar un poquito entonces. De esto yo creo que aquí yo tengo... ¡Poneme la nena cerca mío! ¡No más, correte! ¡La nena cerca mío! Pero ¿cómo vas a correr? ¡Córrense! ¡Ey! ¡La nena de acá, al lado del pásano! Mira, pero déjame, cómese ustedes. ¡Córrense ustedes! ¡Se les da ahí! ¡Córrense! Dios mío, con placer lo que le da la gana con este programa. ¿Cómo es, Pachita? ¿Todo bien? Todo bien, Pachita. ¡Qué lindo, Pachita! Igual, igual, un placer de verdad aquí conocerte, Pachito. Yo creo que es la primera persona que yo escucho que dice que es un placer conocer a Pachito. Bueno, bueno, al principio. ¡Es una mujer inteligente, gordo! Al principio. ¡Claro, claro! Eso es así. Hicimos la diferencia porque había tantos machos aquí, ¿no? Que eran lindos. Muy bien. No, pero... Pero no, pero qué bueno que llegaron las chicas, ¿verdad? ¡Qué temprachita! Anyway, dicen, ¿verdad? Que las mujeres dan por bastantes hombres. Así que eso estamos aquí. ¡Ay, de remarco! No, no. Bueno, ok. Tenemos aquí lo mejor del reggaetón. Y lo mejor entonces también del rock. Aquí el pop. Ahí está. Entonces, este es un evento que se llama Rock Together. Aquí tengo un poquito de información. Cuéntame, Dani. ¿Se ve? Sí, estamos. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí en cámara? ¿Lo ves? Ok. Ay, me invito. Como ustedes ven, aquí está la foto de Nindra Cordero. Aquí está el ronda donde las bandas. La guayaba, que ustedes saben que están pegadas ahora mismo. Pacto de sangre, que abrieron a Striper. Forage, el clan. Y entonces, Unreal. Y al final tenemos el Super Jam con invitados de Niño Planeta, Slimy Nuggets, Sol de Menta, Majal de los Dioses, Icaro Azul. Bueno. Todos los cangris. Exacto. Esos son los cangris del rock y del cop. Aquí están los cangris del reggaetón. Me gusta el cangris. Slimy Nuggets. Los cangris que mezclan hip-hop con rock. Yo he ido muy bien. En la justa tuvimos una oportunidad de estar en cariño. Ok, muy lindo todo el party. Preguntarle a las nenas si tienen novio. No, presión, bro. Pero no presión. Él está esplumado. No se preocupe. Denle un poquito de clase a este pájaro. ¿Qué pasa, Panchito? Con delicadeza. Inténtalo. El público masculino quiere saber si las chicas tienen novio. Y creo que Nomar también, porque está mirando con cariño. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Nomar, aquí está. Ya se sienten así como dos gatitas. Cuéntenme. Tienen pareja. Tienen... Micrófono, micrófono. Bueno. Ay, déjole. No importa, compartidlo. Si hablamos los dos con la mano, me volví a loco. ¿Con las dos manos? No, no, dejas que haga todo. No, no, dejas que haga todo. Así, así, cerquita de la boquita. No sé. A ver, contanos. Bueno, estoy ocupada, sí. Está ocupada. Ocupada es un buen término. Eso me gusta. Escucho. Oye, tienes novio. ¿Qué es? ¿Qué es? Dime. ¿Qué es el baño de un avión que está ocupada? Yo estoy ocupadísima. ¿Estás ocupada? Vamos a ponerlo así. Ok, pero, pero, o sea, hay o no hay? Porque yo con lo... No, definitivo. Definitivo. Ah, sí, la boquita. Sí. La boquita. Ahora, aprovecha. Las dos manos y la boquita. Y esta noche me acuerdo de vos. Mañana salen plumas ahí. Y es complaciente la chica. Y cuéntame por acá, pareja. Sí, estoy casada. Anda, esta se fue. Mira, pa, escuchame, la próxima entra de soltera, la nena. No me quedo casada. Hace un casting. Espérate. Dani, ¿qué pasó? Mala mía, es que son las únicas dos chicas en el Rondam. Ok. No podemos discriminar. Exacto. Te trajeron todos machos, todas con novio. Pero lo tuyo es para ligar. O sea, lo tuyo es para mirar nada, porque tú no puedes hacer más nada, Panchito. Bueno, podríamos chequearlo eso. Hagamos un experimento médico. Si Panchito funciona, no funciona. Vamos a dejarlo así. Todo por la ciencia, Giselle. Claro, claro. Mira, ¿y ustedes escuchan rock? Escuchamos. ¿Escuchan rock? Escuchan rock. Era rockero. De verdad. Y esa transformación, Ma. Pues, una mujer, mi primera esposa, que me metió el reggaeton por los ojos y nariz. Y uno de los muchachos, Richinda Hawking, fue con quien yo empecé en el género. Que siempre él trabajaba conmigo. Y siempre estuvo metido en Dino y de Bartender. Y me metí a los caseros. Un dominado. Un dominado. No, no, espérate un momento, espérate un momento. Un dominado. La cosa es que los muchachos saben aquí y uno aprende. Yo fui de los primeros que creí en ellos y dije, estos pueden llegar bien lejos. Y ya yo llevo 10 años. Un aplauso para el dominado este, vamos. Un aplauso para el dominado. Que venga el dominado. Mira. A mí me está que le está grabando, tipo Dominate. A nosotros, aunque somos rockeros, o sea, la música es música. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Dependientemente del género que sea. Ese es así. Qué bueno. Y incluso para Rock Together yo invité a un par de artistas de hip hop. Porque aunque se llame Rock Together no significa que es solamente rock. O sea, es hacer algo junto. Y es para un fin común. Esto lo vamos a hacer cada tres meses. El primero es mañana, mañana viernes, 11 a las 9 de la noche. Y el segundo será de aquí a tres meses a finales de febrero. Y posiblemente invitamos a algún artista de hip hop. Ustedes tienen party, pero es que empieza ahora. Cuando termina el show, ¿se van? ¿Para dónde? Nos vamos para Café Estilo en la avenida Piñero y Club Blazer en el Víos Armando. Y mañana ustedes nos van a cansar de pariciar desde las 6 de la tarde en el Irán Víctor. En los premios de Irán Víctor. Y ya vamos a estar también. Y eso es que tenemos... Después del party de Yankee, o sea, estamos a la medianoche del Super Jam, así que pasen por los arroyos. Y ya, mi hijo, les voy a contar qué más hay que hacer. Así que no se muevan que regresamos. Javi Smith, ¿en dónde? Apartamento 52, por aquí, por Video Max. Yeah.